Fundio Free Fire por cualquiera le hace un lío Comate ese que tu te sabe que de lo mío Mis labios son montones y mis cotorres son por ríos Te pasas por mi bloca y por el mío te da un lío Me levanté con hambre yo prezco un tabaco Yo no sé jalarlo pero yo sé prendelo Yo tengo un amigo que se acuesta a las cuatro Jugando Free Fire porque él lo fundio Me levanté con hambre yo prezco un tabaco Yo no sé jalarlo pero yo sé prendelo Yo tengo un amigo que se acuesta a las cuatro Jugando Free Fire porque él lo fundio 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 ¿F authorized por cualquiera le hace un lío Coma antes ese que tu te sabe que de lo mío Mis labios son montones y mi cotorres son por ríos Te pasas por mi bloca y por el medio y te hago un lío Pan 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 que es eso Te pasas por el medio y tú saben todo de un proceso Sé la esquienda de duro y ninguno tiene un peso Si quieres probasarte de una vez te pongo un yeso Ya puesta a las cuatro jugando Free Fire porque un fundio Se acuesta a las cuatro jugando Free Fire porque es un fundío Yo no fumo, no consumo, simplemente veo el humo Pone, sale por un tubo, ven, visita el barrio Pa' que vea humo por un tubo Los menores del sifón fuman ante el progreso Que se pase conmigo, yo por todo que lo voy a cachar Yo no vendo tabaco y no sé dónde lo vende Ven, visita el barrio que te voy a regalar un 200 Porque te lo metas por la novia Si te pasas conmigo te voy a deportar pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' lo TVB Quisauti, yo sé a ti, uffime, pa' firme Me levanté con hambre, yo prendo tabaco Yo no sé jalarlo, pero yo sé prendelo Yo tengo un amigo que se acuesta a las cuatro Jugando Free Fire porque es un fundío Me levanté con hambre, yo prendo un tabaco Yo no sé jalarlo, pero yo sé prendelo Yo tengo un amigo que se acuesta a las cuatro Jugando Free Fire porque es un fundío Fundío SR el cubano, DPL, el catálogo de Ra Jordi R del Teemo 01 Jansel Cisa, ah Que lo que es la cubana, tranquila mi flaquito, oíste El Dreamle 01 D, 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 D c Jalda Pro Cielo 0 2 . Gracias por ver el video.